El Fondo Educativo iba a ser de 37.859.000 pesos. Tenemos en gastos del Polideportivo 24 millones, más de la mitad del Fondo Educativo. Es lo que dice el archivo, ¿no? Lo que se aprobó el año pasado. También tenemos escuelas en nuestro distrito, que al principio de semana, por la lluvia que hubo, no hubo clases. Entonces sería bueno para nosotros lo que notamos, lo que queremos decir. El Polideportivo va a funcionar, va a ser bueno, se va a utilizar, pero no todos lo vamos a utilizar. Quiero que reflexionemos, que pensemos, cuando se reúne el Polideportivo, ¿cuántos chicos de las localidades van a venir a usar el Polideportivo? ¿Cuántas veces se va a poder usar ese Polideportivo? ¿Y por qué no enfocar el Fondo de Educativo en otras cosas, no? Tampoco queremos que se piense que usted viene a pedir parte de ese Fondo para nosotros, que se hace gasto en cómodo. Sino que pedimos que se nos dé un espacio, que una parte de este Fondo podamos utilizarla y, como planteaba la mesa asesora a este Fondo, poder tener la palabra al momento de decidir. Sabemos qué responsabilidades tiene el Legislativo, qué responsabilidades tiene el Ejecutivo y qué van a hacer cumplir ellos, qué van a decidir ellos. La última palabra la va a tener el Ejecutivo siempre. Sería bueno poder escuchar a los jóvenes sobre este tema. Bueno, no juzgamos a nadie porque no se haya aprobado esta ordenanza, pero desde que se regresó tampoco recibimos ningún contacto de nadie como para decir por qué querían participar ustedes, qué es lo que querían decir o en qué querían tener un poco la palabra, ¿no? Bueno, es eso más que nada. También vemos que el Fondo Educativo se usa en escuelas con nación, donde no hay grandes necesidades. Tenemos escuelas con muchas más necesidades. Tenemos escuelas donde no se va a cambiar algo de un día para el otro y si el año que viene, cuando se apague la próxima sesión, es extraordinaria, cuando se apruebe el presupuesto, no vamos a cambiar nada. Pero tenemos escuelas donde se filtra agua, donde llueve, tenemos escuelas con un poco material didáctico, entonces sería bueno que este fondo se trabaje más en tierra, digamos, que visitemos las escuelas, no solamente el Consejo de Palabras, sino los concejales, alguien del Departamento Ejecutivo, que utilicemos esto. Entonces, ¿Qué es un movimiento? No, no, no. ¿Qué es un movimiento? Bueno. ¿Qué es un movimiento? Bueno, gracias. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que se contacten con nosotros, con los estudiantes, que se contacten con los profesores, que se contacten con las personas que día a día están en las escuelas, que día a día saben lo que se vive, saben lo que se sufre, como dije anteriormente, que no estemos atrás de un escritorio decidiendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que hay que invertir el dinero y que no hay que invertir el dinero. Por eso, y como ya dije, trabajemos juntos, tenemos todo para el mismo lado. Tenemos que lograr una mejor calidad educativa entre los arroyos, en nuestro distrito, no solamente hacia la cabecera, incluir a las localidades, abrir las puertas, y que todos juntos logremos que la educación entre los arroyos sea mejor. ¡Gracias!